bienvenidos al canal componiendo con cristal vamos a ver si les llega a notificar por aquí youtube que estamos en vivo para mostrarles estos productos que están al 90% de descuento ojalá les llega a notificar youtube ya saben que no estado activa y cuando eso pasa pues a veces youtube no me notifica los vídeos así es que vamos a esperar un momentito a ver si nos llega a notificar por acá youtube que estamos en la tienda de target ya se fueron las cosas al 90% de descuento tengo entendido que es en selectas ya que en algunas están escaneando solamente al 70 y en otras están escaneando lo que viene siendo al 90 ok para que más o menos chequen y se traten de dar una vuelta por si a ustedes les interesa vamos a esperar tantito si notificó si vamos a ver ojalá y si como les digo está marcado el 70 pero ya estuve escaneando unos y me están saliendo al 90 por ciento ahorita les voy a mostrar voy a ir a buscar en otras áreas a ver si no hay como decoraciones ya que esta parte estas cosas están casi a la entrada está súper bien mis chicas a agarrar ahorita lo que viene siendo disfraces para el próximo año no vayan a pagar precio completo ya que pues se imaginan pagar precio completo pues como que no vean miren vamos a mostrarles por aquí estos cositas por acá buenos días a todas cómo andan sé cuándo el 70 supuestamente a lo que estuvo publicando que empezando hoy empezaba el 70 pero en algunas locaciones hoy y mañana es el 70 y lo que viene siendo el día 5 es el 90 así es que cambiaron las la forma de cómo está ahorita walgreens así es que en unas tiendas va a estar el 70 en algunos van a estar el 90 y van a tener que estar yendo a checar ok miren aquí hay disfraces todavía miren está este viene siendo nada más la la capa ahí está este les saldría por 15 dólares ahorita les voy a mostrar miren para los niños chiquitos de 2 años este cuesta 25 nos costaría 2 dólares 50 vamos a llevarnos nada más para checar para que ustedes vean es en la tienda de target ok tienda de target y también ustedes comprense disfraces mi chica sean aventadas no lo que no les dé miedo el que dirán que si celebran que si no celebran es cuestión de eeuu así es que pues miren hay disfraces hasta para adulto aquí están los de adulto vamos a menear de por aquí para que ustedes vean este es de talla 78 dónde están los grandes miren esas son de grandes esos está súper súper bien es como para los como jugador de de esta cosa como de la caricatura déjenme les muestro este porque con sorry me estaba entrando una llamada aquí está este a ver espérenme tantito espérenme tantito que no se me vayan ok ya regresé mil disculpas aquí están estos de acá miren vamos a ir a escanear los este yo quiero uno de estos las ghost buster esto no que son uno que coste un estronauta ya no pensando que es un ghost buster aquí están estos este de radiografía para adultos y no se quieren vestir tan así para que no vayan a decir que están festejando a que este de radiografía está súper lindo mire hay una señora con su baby este está súper lindo uno de pancakes vamos a checar los precios miren este de pirata está muy bonito para las nenas size small eso están bonitos regálame sus likes no sean malas este para una personita miren más así grande aquí está ok y vamos a ir a probar vamos a ir a medirlo a va aquí está este ahí se le cayó la señora vamos a checar los precios para que ustedes vean ok es que aquí es un desmode vamos a checar estos para que vean los precios aquí están y también hay calcetitas miren vamos a probar las calcetitas a ver vamos a ver son 90 porcentuales a ver y escándalos en la máquina están en 90 porcentuales es increíble para el próximo año puedes tomar una parte más grande y usar para los niños el próximo año ya chicas les estaba diciendo a la señora que agarre porque están al 90 ya saben que hay que tratar de decirles cuando es así vamos a la máquina ok para que vean a los que yo estuve tratando estaban saliendo si todo está al 90 como es que le estaba dejando saber a la señora a la güerita vamos a ver esta vamos a ir a buscar ropa también ahorita estas son las de halloween estas vamos a ver cómo salen miren 39 centavos las calcetitas de bebé ahí está vamos a ver este que viene siendo una pijama de esqueleto pero me no quiere marcar ahí está un dólar con 20 ok costaba 12 un dólar con 20 que viene siendo esta déjenme quito tantito van a pasar miren este miren este se me hace súper lindo es como un inflable y bueno miren esta de acá este cuesta 4 dólares 50 precio de este era de 45 dólares y está por 4 dólares 50 ese está súper bien ese me lo voy a llevar este no sé este es como un animal que se mete la ahí se meten los niños miren este de acá pero no le veo su su etiqueta no le veo etiqueta ni nada estaba colgado de aquí nada más meten las patitas y ya pero no trae donde escanear para éste vamos a ir a preguntar ahí enfrente porque éste no le veo a donde escanear déjeme espérame tantito ok sorry que las venía mucho a veces pero pues ya saben es este no sé cuál es el precio pero aquí se mete uno adentro y se mira así aquí está vamos a ir a preguntar el precio para este lo que viene siendo esta para ustedes de construcción para que anden con sus muchachos muchachas o muchachos vestidos este cuesta ay dónde está la etiqueta 2 dólares 50 ok este cuesta 2 dólares 50 este viene con su chaleco este y con su sombrero gorro ahí está este del stick cuesta 25 este va a estar como a 2.50 vamos a buscar ahorita por allá 2 dólares 50 ahí está 2 dólares 50 esto me lleva para el niño para el otro año primeramente dios ya saben hay que estar prevenidas y no pagar precio completo como mi esposo ahí está yo estoy en la de crystal lake no en la de algonkin perdón en la de la randall ok soy en la de la randall está unos 50 y hay varios si hay muchos me voy a llevar también este aquí está un dólar 50 vamos a checar este este no trae tampoco precio miren este va a ser más difícil checar pero más o menos van a tener los mismos precios aquí está este está bien para el niño grande pero no trae el precio vamos a preguntar ahí ya miren este otro este otro 2 dólares 50 el que está aquí también me lo voy a llevar y por último este y ahorita vamos a ir a dar una vuelta a ver si encontramos algo de los decoraciones o velas un dólar 50 ok aquí está vamos a comprar acompáñenme vamos rápido a ver si hay algo como de decoraciones porque acuérdense que nos ponen ropa y velas y tanta cosa quiero ver si de pura chiripada llega a ver algo así como de liquidación ok no se me vayan a molestar por aquí si andamos viendo pero quiero ver estos son de calabaza pero no creo que estén entrando porque son como calabazas déjeme checar este rápido no más quiero ver rápido si 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 no ahorita nos vamos para que lado donde está la ropa porque pues todo lo ponen ya saben a veces de un solo lado y como tiene calabacitas cristal piensa que está en especial a mí me gusta ver dice a mí también me gusta ver pero vamos a buscar la ropa a ver si hay ropa de casualidad otras cositas por allá salió regular tiene que haber como decoraciones y vi también mire que las bolsas ok en instagram vi que las bolsas de las bolsas que tienen como calaveritas vamos al lado de las bolsas porque también yo mire que las bolsas estaban escaneando al 90 por si les interesan las bolsas chequen miren lleva la señora calabazas disculpe me voy a grabar dos a ver si están escaneando al 70 pero vamos a ver que mitotera vamos a ver es que la señora ya lleva ya mucho espérame tantito es un poco de hueco que lo que lo que vamos a hacer es que la gente es un poco de hueco es un poco más es un poco de hueco y es un poco de hueco para ringing 90% off. Oh, is it? Yeah, there's a machine, so maybe they'll ring you. Oh, we have these jussies too. Oh, that's nice. Those are in the regular section, right? Yeah. Okay, thank you. You're welcome. ¿Dónde quieren ir, muchachas? ¿A la ropa o las cosas de...? Sorry, we are in the middle. I enjoyed the traffic for me. Thank you. Dice que están más baratas. Vamos a llevarnos una. Ay, es que son de vidrio. La ropa. Vámonos a la ropa. Okay, quieren ver ropa. Vámonos a la ropa y ahorita checamos esto. Ropa, ropa. Córrele, vuélale. Vamos a la ropa. Ahorita checamos eso. Córrele, vámonos a la ropa. Agarren motores, eh. Agárrense porque voy con todo. Si se maravillosa alguien, I'm sorry for you, diría la new yorka. Vámonos a la ropa. La señora está en la party para verle la ropa. Les digo que Cristal se pasa. Se pasa de lanza. Vámonos. Agárrense porque hasta la greña nos va volando. Lo bueno es que ando con zapato que no se resbala ahorita. Porque luego ando con las pinches zapatos que me... Ando cayendo. Hola, Knesa. ¿Cómo andas? Ropa. Llegamos a la sección de ropa. Abran los ojos. Ya vieron que la señora llevaba vestiditos y ropita. Ok, aquí es por Navidad. No me estoy tan pinche chaparra que ni porque me pongo de puntitas alcanzo a ver. Aquí está, mira, aquí está. Corre, corre, corre. Aquí están. Aquí están. Oh, my God, sí hay. Aquí están. Oh, gracias. Miren, aquí están. No sé, vamos a escanearlo. A ver si de chiripada también están. Son de pura niña. No hay de niño. Miren. Dice que están a 3.90. Puedes ir a checar, Mari. Trata de ir a checar por si las dudas. No nos quedemos con las ganas de saber. Bueno, como no hay de mis seis, todos modos, vamos a llevarnos unos para checar. Miren qué bonito. Qué bonito. Vamos a llevarnos este. Este, todos modos, no hay de seis de mi hijo. 18 meses. Bueno, vamos a llevarnos. Vamos a llevarnos todo. 3D. Dice Gaby, creo que sí. Ya te leí rapidito. Este, ahorita lo vamos a probar. A escanear. Qué más, qué más, qué más. Abran los ojos. Este. Alguien tiró este, pero vamos a llevárnoslo. Aquí está. Vamos a escanear esto. Miren, aquí dice que está el 50%. Una máquina. Tiri, 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 tiri. Abran los ojos. La máquina, la máquina. ¿Dónde está la máquina? Escaneadora. Ya la vi. Vámonos. Agárrense otra vez. Vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, ya se encuentras. Ojalá y sí. Verás que sí vas a encontrar. Las bolsas también, ok. Pero ahorita. Vamos corriendo a pegar estos primero. Córrele. No importa que se queden sin aire. Respiren fuerte. Hagan de cuenta que vamos a tener un baby. Con la pinche mascarilla. Siente uno que se ahoga. Aquí estamos. Miren, alguien revisó los choninos. Bueno. Es la primera. Vamos a ver. Cruzan los dedos a que sí. ¡Sí! Está también, miren. 90% Para vender, mi amiga. Para vender. Para vender, mi hermano. Para vender. Vamos a ver esta. Mira, qué preciosura. Se ve bonito nada más ahí, ¿eh? Porque no queremos más. Un dólar y 29 centavos. Parece que sí, Blanca. Parece que sí. Ahí está otro. Si están embarazadas, agárrenlo para el año que entra. Si van a tener algún baby shower, tantén la talla y vámonos para el otro año. Si están apenas a tener a baby. Un dólar y 29. Hola, Esther. ¿Cómo estás? Miren. Ahí está. Espérame. Ahí está. Oh, my God. Uy. Tienen razón el tic-tac. Que nada más es 31 y sale primero y empezamos con la música de Navidad. Oigan. 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 Chingo Bells. Un dólar con 30. Este está lindísimo. Este me encanta. Hola, Curie. ¿Cómo está? Este me fascina. Pero no hay tallas. Otro. Este. Este fue el disfraz de mi bebé. Hay porquitos. ¿Cuáles porquitos? ¿Estos? Ay, ay. Ahí está. Un dólar 50. Este es de 12 meses. Un dólar 50. Aquí está. Vamos a ver qué más. Este de dos años. Este es como de niño, ¿verdad? No, ya no. Ya no. Ya no quiero más. Hacemos la tarea, pero no más. Ahí está. Un dólar con 30. Este está hermoso. Este es fácil para niño. Se mirará más que se lo ponga a mi niño. ¿Todavía? Sí, vea. Porque ya no es Halloween. Así de esa mamá que lo compró en liquidación y hasta ahorita se lo puso. Pues sí. Ahí está. Un dólar con 30. Ahí está. Aquí no hay inflables. Ahorita me voy a lanzar a la otra Target. A ver si encuentro. Porque hay otra Target más para allá abajo. A ver si hay. Yo ya agarré los disfraces todos los que quería. Híjole. No escaneó. Espérame. No escaneó. Un dólar y 59. Saben que tal vez el maquillaje también. Lo que sea de Halloween. Una señora. Hola señora. Ahí está. Mire, miren. Este está padre. A vestirlo a mi niño. No importaba que fuera de Halloween. Pero hay morado. Miren este vestido también. Este está lindo. Para las que tengan nenas. Este es 4 años. A ver. Ahí está. 80 centavos. Miau. Dice este el Curi. Ahí está tu gato Curi. Y vamos a ver las velas. Por último. A ver. No, esa no está. La señora me mintió. Vamos a dejarla aquí. La señora me mintió. Dice están al 70. No están ni al 70. Un dólar y 50. Oh my God. Sí, están a un dólar y 50. Vamos por más de estas. Miren. Miren. La señora me mintió. Que como 4 dólares. Pero yo creo que no quería. Que agarrara. Un dólar y 50. Vamos a traer más de estas. Ya saben que yo soy amante. De todo eso. Vamos a dejar este para allá. Todos vamos para aquel lado. Y a buscar qué hay. Córranle. Córranle. De esas sí quiero. Se ven hermosas. Vamos, 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 vamos. Vamos por las calabazas. Córranle. De esas sí quiero. Y había muchas. Y la señora estaba texteando. Yo creo que a sus amigas. Si quieren. Eh, quieren calabazas. Quieren calabazas. Vamos, vamos, vamos. Yo digo. Pues ya que estaba texteando. A su amiga. No sé. Pero pues así somos nosotras. Puede que ella también. ¿Quieres calabazas? ¿Quieres calabazas? Córranle. Córranle. Vámonos. Hasta quemando llanta. Agárrense. Híjole. Si yo no veo. Córranle. Córranle. Dicen ustedes. Andamos como poseídas. Córranle. Hasta corriendo. Vamos. Lo bueno que cargo a las mamalonas. Y no me quemando llanta. Por si no saben. Las mamalonas. Le llamo a estas. A las ox. Esas son las mamalonas. Vámonos. Miren. Estas. A lo mejor también. Estas de acá. Ahorita checamos una de esas. Porque dice pumpkin. Vamos a llevárnoslas. Nada más por llevárnoslas. Quien quita. Y pega el chicle. Sí dejó muchas la muchacha. Oh my God. Sí dejo muchas. Ahí está la señora. Texteando todavía. Y miren. Aquí está la caja para checar. Entonces. Tal vez estas también. Déjenme agarro primero mis calabastas. Ahorita checamos lo demás. Esta. ¿Será que esa también? A ver. A ver. A ver. Crucen los dedos. Un dólar cincuenta. Oh my God. También estas. Un dólar cincuenta. Estas. Estas son un dólar cincuenta. Estas también. Mira. Qué mensa. No me lleve esta. Esta no. No vela. Esta vela no. Pero. ¿Por qué esta no? Ok. Vamos a echar. Para no estar vuelta y vuelta. Una de esta. Esta ya vimos. Que es cañón normal. Vamos a agarrar una de esta. No sé. Puede que el color tenga algo que ver. Esta. La calabaza. Mis chicas. La calabaza. Vamos a llevarnos calabazas. Son de. Son de. Son de cerámica. Ok. Estas si convienen. Porque son de cerámica. Como vidrio. Esta miren. Esta nada más hay una. Pero también está linta. ¿Cuáles son las bolsas? Ahorita vamos. Se me olvidó. Ando emocionada con las calabazas. Vámonos ahorita a ver las bolsas. Miren. Aquí. ¿Quieren checar esto o no? Pues. A ver este. Este tal vez a lo mejor. Puede que sí. Puede que no. Vamos a probar ese. A probar. A escanear. Vamos a checar este. Y vamos a checar este. No. Nada más este yo creo. Y este. A ver. Está una ya de. Pero se dice Thanksgiving. Vamos a checar. ¿Dónde estaban los castros? Ah. Los castros están en la entrada. Casi a la entrada. Enfrente donde están los dulces. Hay mucho. 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 Sí. Vamos a ver este. No. Este no. Wee. 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 ¿Y este? No. Tampoco. Valiendo chetos. Estos no. Nada más las calabazas. Y quedan cuatro. Pero ya. Esto sí. Ahí vamos a dejarlo. Espérame. Ahorita nos vamos a las bolsas. Son bolsas nada más que eran de caras de Halloween. Bolsas regulares. Ahorita vamos para allá a checar. A ver si los llegamos a encontrar. Mi papá me estaba hablando. Y le mandé mensaje. Espérame. Estoy en vivo. Aquí en el chisme. Veinticinco. Eso tampoco. Ya me quiero ajuarar. Como dicen. Llego todo yo. Tampoco. Omen. Omen. Nada. Nada más las calabazas grandes. Llevo tres. ¿Dónde? Sí. 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 Sí, sí. Están bien. Sí. ¿Para el otro año? El tigre no sé cuánto cuesta porque no trae etiquetas. O maybe a ya me le... Está en el... No, lo tiene en un papelito por dentro como en la etiqueta. Ah, ok. ¿Cuatro a cincuenta? Ah, ok. A ver, déjame. Es que tengo este aquí. Espérenme tantito, muchachas. Vamos a ponerlas aquí. ¿Están comprando para las muchachas? Sí, estoy mostrando. Andamos en video en vivo. Ay, no. Ah. A ver, no más. A ver. Me van a probar ese. Espérenme tantito. Este, mira. Por dentro. Tranquilo. Míralo. Ahí está el precio. ¿Este? Ajá. ¿Por aquí se escanea? Ahí se escanea. A ver. Espérenme. Oh, sí. Cuatro a cincuenta. Gracias. Júntate conmigo. Sí, pues deme su número. Así, mire. Uh. Gracias. Allá trabajo y en la carne. ¿O en la carne? Ah, ok. Gracias. No estoy obligada porque voy al freezer. Ah, ok. Un día tres. Igual. Gracias, adiós. Sorry, chicas. Ahí me van a ver todo así, pero no caro maquillaje ni nada. Miren, cuatro a cincuenta. Aquí está. El tigre. Para que lo estén agarrando de aquí. Nada más meten los pies y ahí está. Ok. Cuatro a cincuenta. Costaba cuarenta y cinco. Por si les interesa. Ahí está. ¿Me lo llevo o no? No, ¿verdad? No, ese no. Ese no lo quiero. ¿Para qué les voy a mentir que sí? Ese no lo quiero. Así es que vámonos a seguir viendo las bolsas. Espérenme tantito porque así espanto. A ver. Ahí están. Vámonos. ¿Las espanteo o qué? Ya no las escuché. Ya no las escuché. Ya no las leí. Estas calabazas no sé si también vayan a estar. A lo mejor también, pero no me gustan. Mira, ahí están. Vamos a buscar las bolsas. Yo lo quiero. Liliana, ¿tú quieres qué? Esa no se ve. No, no se ven bonitas esas. Vámonos a las bolsas. Las bolsas, las bolsas. ¿Qué más habrá? Bolsas, maquillaje. Ahorita vamos al maquillaje. Va, puede que el maquillaje también. Miren aquellas calabazas. Oh my God. Vénganse para acá. Vénganse aquellas calabazas. ¿Será que aquellas también? Ustedes vénganse. Llevo mi carro como si de veras. Miren. Las calabazas allá. Mándamelo para Chicago. ¿Qué parte de Chicago eres? Yo estoy aquí en Illinois también. Estas no sé. Estas también, miren. 15 dólares. La muchacha llevaba de estas en su carro. ¿Será que también? ¿Le probamos el precio o no quieren? Vámonos a las bolsas. Me parece si no quieren. Cupón esconde mi. ¿Cómo? Estas no sé. Estas son como para meter algo adentro. Vamos a poner aquí para meter el precio. Checar el precio. Nada más. Esas son como ollitas para poner cositas. Miren. Hay un montón de cositas. Miren. Vamos a checarlas. Montamos. Aquí está la chequeadora. Aquí está la de esta cosa. Saben que el maquillaje, me imagino que si hay maquillaje de esos como de Halloween y pintauñas, también van a estar. Ustedes saben que esas también las ponen cuando es esta temporada. Así es que... Crucen los dedos. No, ni más. No manches. Nada más me emociona estar bien. Miren. Valiendo. Estas no. Entonces no. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más podemos checar aquí? Vamos a ver qué dicen aquí. Están bonitas, pero están escaneando a precio normal. Precio regular no me gustan. Si están a precio normal, las veo feas. Vamos a buscar las bolsas, ¿va? Nada más dejo las calabazas porque si son como de vidrio. Y esas sí me dan miedo. Miren. La muchacha lleva muchos. Son las que me dijo. Son las que me dijo de los esos. Pero ella me dijo que están a $4.50. No es cierto. No están a $4.50. Están a $1.50. Ah, creo que están a $4.50. Dice, están en especial. Dice, están a $0.90. Ah, no. No sé. Lo contaba. Ahí está. Ok. Vámonos a las bolsas. La muchacha que dijo de Chicago. ¿Dónde estás? Porque mi mamá vive por allá. Y si sí quieres, te hago el favor de llevártela. Más o menos nos vemos por un ladito. Halloween. Esto es de Halloween. No, ustedes busquen en todos lados. Porque puede que hasta podemos encontrar pijamas. Ya ven que a veces que ponen hasta pijamas. Así como de Halloween. Para estas cosas. Y pues sí conviene. Así es que revisen. Revisen en todos lados. Es que está la señora. Creo que me dijo. Que estaban aquellas. Vamos para allá. Chequean. Váyanse a dar una vuelta. No se queden con las ganas de pensar. Y si estará en mi estado. Y si esto. Vaya. No perdemos nada. Bueno. Yo al menos ya dejé a mis crías ahorita. Ayer no me dio tiempo llevar al niño. Pero este. Ya saben. Siempre ando corriendo. Hoy sí lo llevé. Y me dijo Gaby. Que está al 90. Pues vamos a ver a Targen. Vamos a buscar las bolsas. Que había bolsitas al 90. Vamos a ver las bolsitas al 90. Híjoles. Venga señora. Espérate. ¿Dónde están las bolsas? Eran bolsas como de gatito. Espérame. Espérame. De Kirisín. Si no van a estar en el área de. De niños. De niñas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí no está nada. De lo que. De las fotos. Son como de gatitos. Y cositas así. Pero no. Aquí está la señora acomodando todo. Antes de que. Cristal desacomode. Vamos a ver. De reversa mami. Las bolsas de niños. No. Aquí tampoco. No. Yo creo que ya nada más va a ser esto. ¿Ok? ¿Por qué no? No están. Vamos a ver. Ando aquí en la randa. Les he citlali. En la de la randa. Si hay mucho disfraz. Todavía. Sorry. No me miren así. Que nomás ando checando precios. No crean que me voy a llevar todo. Miren como diciendo. Really señora. Really. Quiero ver el maquillaje. Ya las voy a dejar. ¿Ok? Nada más déjenme ver el maquillaje. A ver si encontramos algo. Y ya las dejo ir. Si ven algo como de scary. Así como. De Halloween. Puede que también. Miren. Estos. Estos. Puede. Puede que sí. Puede que no. You never know. Aquí están. Porque como son de Halloween. Miren. Como cositas así. Vamos a escanear estos. Vamos a escanearlos rápido. Vamos a dejar mi carro aquí. Vente carro. ¿Qué más? ¿Qué más? O pensé que me había preguntado a mí. Miren aquí hay bombitas. ¿Será que esas también señora? ¿No? ¿Verdad? Ya le quiero agarrar el carro a la dueña. Espérame. Espérame. Eyelashes. Liner. No. Vamos a checar rápido esto. I'll be right back for this. ¿Ok? I'm just gonna check something. No. ¿Por qué no me lo vayan a regresar? Siempre les trato de decir. Quiero revisar esto. Vamos a ver. No. Híjoles. Ok. Pues acabo que no quería. Este. Miren. Está más barato el amarillo. Entonces va a ser. Depende el color. Este costó $2.29. Y el rojo cuesta $3.14. Ok. Estamos en target. Es que ahí está. Ahí está. Váyanse. Entonces. 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 A comprar sus cosas. ¿Qué más puede que haya? Los sabores de. Dejarlo. Porque es pumpkin y no es. ¿Verdad? No. Déjeme dejarlo aquí. Espérame un poquito muchachos. Porque. Luego quiero dejar todo donde quiera. Cuando no me ven está bien. Pero cuando hay gente. Trato de ponerlos en su lugar. Miren. $2.29. Si están bien los precios de aquí. Ok. Ahí está. Bueno. Vámonos. 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 Ya fue todo. Miren. Aquí está. Ahí están los disfraces. Ahí están los disfraces. 90%. Ok. Y como ven. Si hay mucho. Hay mucho. Abajito. Pijamas. También hay cositas de estas. Como calaveras. Dulces. Los dulces me imagino que nada más. Es un 70%. Ya saben que los dulces siempre es más. Pero ahí está. Ok. Para que vayan a ver. Es todo lo que hay aquí. Pero bueno. Yo las dejo. ¿Qué me hago para la? Ay disculpa. Ahí está. Yo las dejo. No se les olvide por ahí. Por favorcito. Subirme sus likes. Si es que el video les fue de su agrado. Anduvieron aquí. Conmigo quemando llanta. Ahí está. El otro día. Muchachos. Que se le ponche una llanta. A mi esposo. Dice. Oh traigo la llanta plana. Le dije. Digo ok. Pues se la pasó a cambiar. Le digo. ¿Sabes qué? ¿Cómo quisiera tener la llanta plana? Que se me ponchara también. Dice. No. Dice. Eso es peligroso. Y menos que andes con el niño. Digo. No. Pero la llanta que traigo yo aquí. Esta. Esta. Digo. Esa llanta. Dice. No manches. Te pasa. Yo pensando que la llanta de tu camioneta. Diciendo. ¿Cómo estás pidiendo que se te ponche la llanta? Le digo. No. Pero la llanta del carro. No. Del mío. No del carro. Digo. Ay cristalito. Nunca cambiarás. Hola gordis. ¿Cómo estás? Pero bueno. Me siento. Sí. Es que soy media payasa. Te pasa. Yo pensando. ¿Cómo te deseas eso? La llanta de mi lonja. Porque quiero que se desaparezca. Que se me haga plana. Le digo. Pero ay Dios mío. Ni mi esposo. A veces me queda. Estás bien. Pinche loca. A little. A little bit. Pero bueno. Váyanse por sus cosas. Por ahí compartan. Si ustedes encuentran algo diferente. Ahorita me voy a ir a otra. A ver qué cosas encuentro. Si encuentro cosas mejores. O otras cosas. Les vuelvo a hacer otro videito. Si no. Pues va a ser el de hoy. Nada más. Ahorita voy a hacer otras ofertas. Que necesito hacer. Y pues antes de irse. Regálame sus likes. Suscríbanse al canal. Como ya es costumbre. Muchacha. La que me dijo del tigre. Me mandas un mensaje por Instagram. Por favor. Para saber si no. Para dejarlo. Ok. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Es la decoración. Esta. Sí amiga. Estas sí están también. Esta yo la chequé. Y sí está al 90. A ver. No puedo sacarla. Espérame tantito. Estas también están al 90. Ya las checamos. Estas cuestan 15 dólares. Y están escaneando por 1.50. Estas. Aquí está el código. Por si lo quieres. Ahí está. Ok. Esta es la marca. Y están escaneando por 1.50. De estas yo llevo dos. Son dos diferentes. Ok. Esta y otro color. Pero no la puedo sacar. La chichita se la atoró. Pero también están al 90. Ok. Así es que las dejo. Bye.